En la hora de patrullar en el mismo postro, se encuentra una sustancia de color pein que por su olor, color y sustancia se asemeja a la base de coca. En la vía La Mata-San Roque, sur del Cesar, dos sujetos fueron capturados cuando presuntamente transportaban cocaína en una motocicleta. Estas personas fueron identificadas como William Alonso Telles y Gabriel Moncada. Personal de la seccional de tránsito y transporte del Cesar logró la captura de William Alonso Telles y Gabriel Ángel Moncada. En labores propias del servicio de policía, personal adscrito a la seccional de tránsito en la vía La Mata-San Roque, donde se encontraban realizando registro y control a vehículos al momento de registrar una motocicleta de color negro, transportando en la parte trasera un costal de papel encontrándoles en su interior paquetes envueltos en cintas negras y transparentes que al verificarse hay una sustancia rocosa que por su olor, color y característica se asemejan a las bases de coca. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como personas capturadas y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejados a disposición de la autoridad competente. Los Caciques